Militó en el filial desde los 18 años y tras tres temporadas en el primer equipo, fue cedido al Badajoz. Un solo año en segunda con los extremeños le bastó para demostrar todas sus cualidades y permitirle volver a ser panderas. En la capital cántabra vivió dos campañas memorables, en las que se convirtió en el líder del Racing. Dos cursos llenos de ratonería, olfato y sobre todo, mucha velocidad. Su forma de celebrar los goles, dándole la vuelta a la camiseta, se convirtió en su imagen de marca y en algo que ya pudo hacer ante grandes como el propio Real Madrid. La culminación de esta época brillante para el cántabro vino precisamente un año después en el Santiago Bernadero. Dos a cuatro sobre los blancos en un encuentro liguero llevó su firma y la de aquel año Pichichis salvavallezca. Militis lo marcó, pero volvió loca a la defensa maravillista. Carreras, recortes y asistencias que le valieron el fichaje por los recortes finos. Para entonces, Militis ya era internacional de la mano de un camacho que le veía como hombre revulsivo para las primeras partes. Sin embargo, en la Eurocopa llegó a ser titular, por ejemplo, ante Francia. En el Madrid gozó de más oportunidades en el primer año y corroboró lo que dice también de él su descubridor. Le da lo mismo jugar un partido amistoso que la final de la Copa de Europa. Juega siempre al 100%. En la pasada temporada, todo rodó peor. Apenas volvió su equipo, ausencia del Mundial y una relación cada vez más tirante con el público del Bernabéu, que no le perdonaba un fallo. Militis, hombre retraído, vivió sus últimos meses en la capital como un calvario al que quiso poner colofón hace una semana, destruyendo las palabras desde el gol. Yo participé de esas sesiones, no jugué de esos partidos y duré 11 años en el primer equipo. Solo falta ver si vuelve al Madrid o se acaba repitiendo lo mismo que hace no mucho decía sobre su vieja escuela santanderina. Lo que mejor me queda de aquí es las buenísimas amistades que hice, el buen trato que tengo con entrenadores que todavía están de cuando yo estaba y bueno, me quedan muy buenos recuerdos de todo ello. Uno de los que debe estar contento con su vuelta es el presidente del Racing, que está con Josep Pedrerol. Josep, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel Gutiérrez Coterillo, efectivamente, está con nosotros. Y os lo he comentado precisamente, hablando de Munitis y la que se mostró semana pasada cuando Munitis le marcó un... Gracias. Gracias.